Hola chicos, bienvenidos una vez más a un nuevo video. En el último video les di una demostración de lo que era ska estilo uptown vs downtown. Y también lo hice en Facebook. Eso me provocó muchas preguntas y las personas estaban muy confundidas y algunas personas hasta me estaban puteando. Así que hoy vamos a hablar de uptown vs downtown ska, que yo los definiría como los dos estilos tradicionales de bailar ska en Jamaica. Para que entendamos de dónde viene el concepto de uptown y downtown, tenemos que entender cómo está formado Kingston, Jamaica. Uptown siendo la parte turística más adinerada y más fresa, por decirlo así. Downtown siendo la área de la ciudad que no es tan adinerada, es más hood, más barrio, pero que es donde la mayoría de música en Kingston, Jamaica se creaba. Ahí nacía, en el guero básicamente, downtown. Y bueno, pues midtown, que sería donde uptown y downtown se encuentran. Obviamente en el medio. El estilo downtown está inspirado en cómo en Estados Unidos se bailaba el jazz en los años 50. Básicamente en el estilo de bailar downtown estamos haciendo un shuffle de jazz, a lo que los jamaicanos le llaman ska shuffle. Y se creó tratando de interpretar las versiones de música americana que los jamaicanos hacían. ¿Me explico? Ellos querían imitar el jazz, el duo, el blues, el swing. Y básicamente eso es el ska, interpretaciones de estos ritmos negros americanos. Por eso tenemos algunas canciones que son más cercanas al jazz musicalmente y otras más cercanas al swing y así sucesivamente. El ska no es una línea recta. Puede tener diferentes direcciones en cuanto al ritmo que están tratando de imitar. Pero obviamente, ¿qué es su propio género? Al ser este el estilo de música downtown, las personas eran muy competitivas a la boda de bailar. Hacían competencias en teatro de solamente ska shuffle. Yo podría señalar que una de las diferencias que hay entre la forma de bailar jazz regular americana y la forma jamaiquina es que los jamaiquinos tienen su cuerpo un poco más juntito. En cuanto al jazz, es un poco más desplayado, por decirlo así. Ahora, el ska ser un ritmo downtown al principio, obviamente que la industria musical le empezó a parar bola y le pusieron atención. Y así tenemos la llegada del ska a la parte uptown de Kingston. Obviamente, esta gente fresa y estos turistas no podían hacer los pasos que los jamaiquinos downtown hacían. Shuffle y de mover sus piecitos muy rápido. Así que a la industria musical se le ocurrió una grandiosa idea. Y pensaron, vamos a hacerles a estos gringos y a esta gente uptown un baile que todos puedan bailar. Y así nació la primera canción que le daría nombre y pasos a esta nueva música que representaba el espíritu de una jamaica libre e independiente. Y este trabajo lo tuvo nada más y nada menos que Byron Lee en The Dragonite. Donde los pasos están descritos dentro de las letras y la gente le daba la interpretación que podía, que querían o que sentían. Y ahí tenemos el estilo de baile uptown. La gente downtown llamaba el baile chino a este nuevo estilo de bailar ska de una forma despectiva. Ya que Byron Lee es un jamaiquino de descendencia china. Ahora, hecha la canción Jamaica ska, se concreta sus pasos y se concreta la institucionalización del baile en el documental This Is ska. El cual básicamente es un documental donde le vendían el baile a los británicos para que ellos pudieran también ser parte de él. En Estados Unidos eso no pegó y Byron Lee no pegó para absolutamente nada con esa canción. Pero en Canadá sí estuvo dentro de los top 30. Obviamente en Inglaterra fue un éxito y se concretó en la subcultura. Ya que This Is ska es una canción básicamente icónica. Que le dio nombre a la música y pasos oficiales al baile. Las dos formas son correctas. Las dos formas están bien. No son chéveres. Las dos son lindas. Obviamente a las personas que mezclan los dos estilos se les llama un estilo midtown. Pero bueno pues chicos, nos vemos a la próxima. Les dejo mi link de Patreon en la descripción. Les dejo mi Instagram si quieren seguirme por ahí. Les dejo mi TikTok por si quieren hacer duetos conmigo. Nos vemos pronto con un nuevo tema. Bye, bye.